No hay que ser caminante para recorrer la vida Criticas tu la calle pues no ves mas allá de tu cortina Te aconsejo que valga cuando quieres ver el mundo No puedes guiar al hombre cuando temes un segundo No es mas inteligente aquel que escoge ser un ángel O cuenta situaciones de inocentes en la cárcel La vida no es mas larga dependiendo de un destino La fuente de la vida no se compra en el camino Al fin no es mas persona el recatado o el de casa Hay donde se ha notado el menosprecio por su raza No crecí yo entre lujos ni entre mares de afecto Pero tengo mas claro que hermandad antes que besos No vas a subir relato en reafirmar si soy un santo No negaré raíces ni la vida que he llevado No quiero que me sigas porque piensas soy ejemplo Yo no busco la fama solo soy parte del pueblo Y vivos en el punto siempre de perder conciencia Cresivos en ambientes que nacen sanguijuelas Siempre con el cuentito que la vida es pasajera Filosofia conciencia que ya tanto tanto cansa Aquí los chamaquitos ese con juguete pelico La inspiración de la baleados y sus seres queridos Padres confesando como estrangulan sus hijos Cacos con sotanas, excitados con niñitos Con tu vida en la transa fingen amor por dinero Te venden por el precio así son los nuevos tiempos El frío era mas morra, quita el débil prisionero Meditando en silencio el error y el plan fallido Cuercos de la ley como la ruca que mazuca Se vende y se regala y en su vida fucking insulta Moradas a guardar en llegar de la jefe honesta Ciedos que persiguen y somio que desespera No me meto con nadie Pa' que conmigo no toquen Paracos, guerrillos, quila Y demás consortes Avanzaré despacio mientras pasa la marea Ayer alguien lo dijo vive hoy mañana pelea Alí veinte unos peces resultó que eran pirañas Morgieron de mi mano y aún esperan arrancarla Bebían la misma copa que bebieron los enfermos Más peligroso fue el alimentar un indefenso Somos miles de razas combatiendo entre masas Somos los legionarios destacados entre armas Jacob abre fuego y que se prenda la caldera Los míos a la derecha y los tuyos son de la izquierda Este chamaco me plantea la fucking meta Es el compositores ponente y un gran poeta Elaborando esa guerrilla rima desafiante letra Es un razón constante Imortalizando mis huellas Pasó por paso un prisionero es más sensato Del vila aún si los temores se hacen claros Quierve las andres y el honor es mancillado No hay tregua Entre chacales yo me abro paso Hombre de letras con vocación de soldado Dueño de lo que hablo Esclavo cuando redacto Y le fula nos vende pensamiento falso Ferras del momento en mi género figurando Alivio el peso y no ocupa las injusticias Tengo la malicia en dulce sabor de sevicia Para ser justo y elocuente Y dan sus putas palabras antes de decirlas Yeah Yo es Wesney Jacob y Sasa Atrincherados en el cráneo Rojo Records Explicando la otra cara de la moneda Somos en soldados de la calle En pie de lucha Yeah Está en la calle Está en la guerra Está la fuerza que implanta el barrio Esto no tiene reversa Wow